Con motivo del Día Mundial de la Alimentación, Cargill Nicaragua y tres chefs internacionales de la organización World Central Kitchen capacitaron a cocineras y padres de familias de las escuelas que son parte del programa Nutriendo el Futuro. En esta ocasión, el centro beneficiado fue la Escuela San Pedro Apóstol del municipio de Ticuantepec. Estamos celebrando el Día Mundial de la Alimentación con una capacitación a madres y padres de familias voluntarios y personas que cocinan en las escuelas que nosotros apoyamos. Estamos con World Central Kitchen, es una ONG internacional de chefs de prestigio mundial que han venido a Nicaragua a capacitar a las personas que trabajan en esas cocinas para ver cuál es la mejor manera de manejar este producto que nosotros donamos, que es el pollo y los embutidos, cómo hacerlo de una manera que no se desperdicie, pero usarlo de la mejor forma. Este año, Cargill se alineó a nivel global con el tema Reducción de la Pérdida y Desperdicio de Alimentos implementando iniciativas y proyectos con el apoyo de organismos como CAR, Fundación Fabreto y Comunidad Educativa de Diversos Municipios. Y encantadísimos de este país y de cómo nos ha acogido la gente. Entonces, como cocinero, siento que tengo la responsabilidad de no tan solo dar la de comer y enseñar a la gente que trabaja conmigo, a la gente que viene a mi restaurante, sino que como cocinero la responsabilidad es salir de las puertas del restaurante y cocinar para los que lo necesitan. Entonces, debido a la experiencia que tenemos, tantos años en la cocina, pues lo veo como una obligación social, el poder compartir nuestros conocimientos con la población. Bueno, en primer lugar, gracias a Cati, porque siempre he estado apoyando al colegio y a otros colegios, además del nuestro. Y la verdad es que es muy admirante, admirador, pues verte que ellos pueden apoyar la nutrición de nuestros niños, puesto que es la edad en la que se necesita nutrir. Y la verdad es que como Colegio de San Pedro Apóstol nos sentimos agradecidos con Cargill, porque siempre, frecuentemente están realizando actividades como esta, que nos ayudan como padres a seguir apoyando a nuestros niños y al colegio. Cargill celebra el Día Mundial de la Alimentación para demostrar su compromiso con la nutrición, invirtiendo en la seguridad alimentaria a través de programas de responsabilidad social empresarial. Nuestro granito de arena sobre la reducción de la pérdida alimentaria de un tercio de los alimentos en todo el mundo para efectos de que se elimine la desnutrición, se elimine el hambre en el mundo. Cargill está haciendo ese aporte en Nicaragua, somos parte de esa solución. Informo para VozTV, Jacqueline Celedón.